Compañeras, compañeros legisladores, es importante señalar el día de hoy que el fin principal de toda buena legislación y más en materia penal debe ser y hacia allá debería estar orientada nuestros esfuerzos, nuestros anhelos en generar las condiciones de seguridad de paz que hoy merece nuestro país. La grave crisis de seguridad que hoy vivimos en México ha sido ocasión para intentar responsabilidad de estos sucesos al sistema penal acusatorio, a su creación y a su implementación. Un sistema penal que busca en toda su extensión el derecho de acceso a la justicia y así se basa en el respeto a los derechos humanos y en principios como el de presunción de inocencia y el de legalidad. Y así, de esta manera, lo que podemos afirmar es que no está en el diseño del sistema y cómo está construido el problema que hoy nos aqueja a los mexicanos, está más bien en la forma en que los operadores lo han implementado, está en el desarrollo de la falta de habilidades y capacidades de los operadores, de la falta de investigación de la policía, de la corrupción y discrecionalidad con que todavía se conducen en nuestro país las instituciones de procuración de justicia. Esto ha traído como consecuencia, además de la severa crisis en que estamos, una imagen desacreditada del sistema penal acusatorio. Parecería que estamos ante el reto de encontrar un equilibrio entre una sociedad que demanda justicia y el apego irrestricto al sistema de derechos humanos, un dilema falso, porque perfectamente entendemos que nuestro sistema penal acusatorio parte del principio de presunción de inocencia y también parte del respeto a los derechos humanos, pero su funcionamiento traerá como consecuencia de implementarse exitosamente la justicia que buscan los mexicanos a partir de la eficacia del actuar de las instituciones de impartición y procuración de justicia. Es decir, hoy, como ya lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra, vemos que en los delitos que sí tienen prisión preventiva oficiosa, que se estableció como una excepción a la regla y que hoy pareciera se quiere institucionalizar, no vemos mejora a partir del establecimiento de la regla que consiste en que el juez esté obligado a dictar prisión preventiva oficiosa en aquellos casos que hoy previene la Constitución. En la propuesta de agrandar este catálogo como se pretende en el dictamen que se ha puesto a consideración con la reserva que hace unos momentos se ha aprobado, el escenario sería muchísimo peor. Por ello, hoy venimos a proponer a esta soberanía y a las y los mexicanos esta propuesta para modificar, sí, el artículo 19 constitucional, pero para conferirle al Ministerio Público la obligación estricta de solicitar al órgano jurisdiccional competente la prisión preventiva, ampliando los casos, incluso que están hoy en el propio artículo 19 constitucional, para que ellos la soliciten ante la autoridad jurisdiccional, es decir, obligar al Ministerio Público a que la solicite en este catálogo de delitos en los cuales se integran tanto los que están hoy contenidos en la Constitución como el catálogo que venía en la minuta del Senado de la República y que son delitos delicados, que nos preocupan, que nos lastiman, pero que tienen que tener un trato diferente. No el trato de la prisión preventiva oficiosa en donde el Ministerio Público no averigua, no investiga, no indaga, sino la petición que hace razonada y fundada el Ministerio Público para que estos delitos tengan prisión preventiva oficiosa, pero dejando esta decisión a cargo del Poder Judicial de la Federación. Nosotros sostenemos que debemos, sí, ser implacables en perseguir a quienes cometen estos ilícitos, pero disentimos de la forma en que se propone hacerlo, porque pasamos por alto un sistema de derechos internacional, pasamos por alto las recomendaciones de órganos en materia de derechos humanos, pasamos por alto, y esto es todavía más delicado, la responsabilidad enorme que tenemos como Poder Legislativo de mejorar el sistema de procuración de justicia, y lo hemos traído a la mesa y una y otra vez, y nos hemos negado sistemáticamente a generar, sí, concluyo, Presidenta, a generar un mejor modelo de procuración de justicia, en donde hoy tengamos una mejor actuación de los operadores del sistema penal acusatorio. Por ello, hoy los invitamos a votar a favor esta reserva, que sin contraponerse a un sistema de derechos humanos y a un Estado democrático de derechos, sí puede ir en la orientación de perseguir estos delitos que lastiman a los mexicanos, pero hacerlo con eficacia desde el Ministerio Público. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.